Hola amigos de YouTube, hoy vamos a grabar un nuevo video para nuestro canal Así que sigamos Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para este canal Oye, aquí tienes un video de YouTube, es para tu tarea ¿Quién es? Falta, 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 falta ¿Qué tiene que ser? ¿Qué vas a tener que ser? Hola Ya Hola amigos de YouTube, hoy vamos a publicar un nuevo video para este canal Oye Kevin, este no es un video para YouTube, es para tu... Coño, se me olvidó Coño, estamos saliendo bien Coño, coño 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 Coño, coño, coño